Eso es, fijaos que pasada, fijaos que maravilla Muy buenas gente, aquí Mr. Danny Eco con otro vídeo más de Arma 3 En el que hoy os quiero enseñar un mod bastante chulo con aires españoles Ahora veréis por qué Porque es un mod que trae tropas españolas Y también armas del ejército español y vehículos, o sea que os va a gustar bastante Vamos a ver si esto carga Y aquí mismo vamos a poner ¿Veis? Aquí os sale la FFAA española Y aquí dais a hombre y ya tenéis de todo ¿Vale? Vamos a poner por ejemplo, nos vamos a poner de tirador Y vamos a poner a más gente Vamos a poner a un fusilero Vamos a poner también, ¿qué te digo yo? Pues... No, a ver Vamos a poner un oficial Vamos a poner un ametrallador Vamos a poner un franco Y vamos a poner... Pues un jefe de equipo mismo, ¿vale? También tenemos... Vamos a poner aquí en aire Tenemos dos helicópteros de desierto y de bosque No, perdón, me he equivocado Lo quería poner en vacío Ahora sí Tenemos este Y vamos a poner el de bosque también para que lo veáis Eso es Y así tenemos los dos Vamos a ponerlo para acá También tenemos un coche Que está... Vamos a ver... Coches... Es ese, ¿vale? Pone ahí FFAA No hay pérdida, se sabe cuál es Ese coche que lo vamos a poner ahí Ahí está Y también vamos a poner... Aquí veis que pone munición FAA ¿Vale? Esa caja de munición De armas españolas que está súper chulo Lo vais a ver ¿Qué más? También se puede poner... Aquí objetos, ¿vale? De la FAA Por ejemplo, la bandera española Tenemos todas estas banderas Vamos a poner la bandera de España Ahí puesta Y luego también tiene... Que no lo he probado Pero tiene esto FAA, Rappel Cuerda, cuerdas y soporte No sé si es que se podrá hacer Rappel o qué Pero bueno Vamos a probar esto Porque veréis Qué cosa más chula Una cosa que es sorpresita Ahora veréis por qué Vale, bien Ya estamos aquí Fijaos ahí con la bandera Este sería yo Fijaos en el arma ¿Vale? Vamos a decirle a estos Que se estén quietos Para que no se muevan Fijaos este con la boina Qué chulo Este está guapísimo Aquí tenéis el franco Con la cara cubierta Aquí tenéis al fusilero También las armas Son todas españolas Del ejército español Así que chicos Manoline Huarca Sniper Slyther DSA Noets Ringo Todos esos Sotomonte Mike Molaría bastante Que os lo descargarais Lo tenéis en la descripción Ahí está la bandera Y bueno Este sería el arma ¿Vale? Y Vamos a Venirnos aquí Para que veáis Todo lo que contiene Esta caja ¿Vale? HK Todas las HK Aunque yo de esto No entiendo mucho Esta que con silenciador Para que la veáis Vale Desde aquí La podéis ver Desde fuera ¿Qué más tiene? Lanzacohetes Tiene este La cura Así O como se diga El MG4 Vamos a poner este Son Creo ¿Vale? Por lo que he visto Son armas españolas Bien de ahora O bien antiguas Están muy Muy guapas Muy chulas Fijaos este Como mola Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Mira este Vamos a verlo Desde fuera Como mola Aquí hay Aquí hay otro Vamos a ver Este por ejemplo Es que está muy chulo Mola muchísimo Este mod Tenéis abajo También la página Para que Para que os metáis En ella Y le echéis un vistazo Fijaos en esta Y bueno Esto Voy a poner El enlace Mega ¿Vale? En la descripción Es simplemente Pegar la carpeta En la raíz De arma 3 ¿Vale? Y no tenéis que hacer Nada más Estas Que son más antiguas Está muy chulo También tenemos esta La verdad que Molaría muchísimo A quitarnos Todo tipo de miras Y de munición Molaría muchísimo Hacer un Una misión Con esto Con el ejército Español ¿No? Para eso Somos de aquí Ni pollas Mira Este es el helicóptero Este es el de desierto Y este es el de bosque Ahora vamos a ir A por ellos A echarle un vistazo Antes os enseño El coche Fijaos Que guapo Tío Que pasada He de decir Que el mod No está Terminado ¿Vale? Todavía Deberían añadir Más cosas Si cabe ¿Vale? Pero Fijaos Que tiene Todo tipo De detalle Ya Está bastante Bien La verdad Que muy guapo Y pues Al asiento del artillero Podemos ir Y aquí Y aquí tenemos Una vista En 3D Al sitio Del acompañante ¿Vale? Y vamos Controlando Vamos a salir Porque os quiero enseñar Una cosita De los Helicópteros Que vais a ver Que cosa más chula Y Y un pequeño detalle Que hace Que este mod Sea increíble Enhorabuena Enhorabuena A los chicos Que lo hacen Porque Han hecho Un trabajo Excelente Y todavía Queda Todavía queda Por hacer Así que Chicos No lo dudéis Descargaros Este mod Que vale Mucho la pena No da Ningún problema Funciona Todo perfectamente Vamos a ver Aquí Si me sale Esto es Para montarme Bueno Vamos Voy a montar No No quiero Primero piloto Mira Podemos Bajar Esto es Lo que Bajamos La rampa Del helicóptero Y podemos Entrar Perfectamente Sin ningún Problema Ir aquí Andando Podemos Incluso Disparar Pues si Ya empiezan A atacar Vale Desde aquí Pues Nosotros A disparar Ya Luego Podemos Venirnos Aquí Y Este en teoría Me tiene que dejar Vamos a ver Bueno pues Ahora No me deja Vamos a Venirnos Al copiloto Vale Y vamos a Tomar los controles Nosotros Vamos a encenderlo También Todo tipo De detalle El helicóptero Si os fijáis Hasta Los soldados Tienen Apellido Español González Mora Cueva Guerrero Borrajo Vamos Vamos a Vamos a Montarnos Aquí Vamos a Meternos Dentro Motor Encendido Veis Ahora si me salía La opción De bajar Rampa Y luego Eso será Porque estoy En el puesto De piloto Y pues Luego me daría La opción De subir Rampa Ha sido Por eso Vamos a Salirnos Fuera Que yo vea Bien Fijaos Que pasada Es un pepino Esto Y veis Esto es lo que Quería enseñar Maniobra De enganche Vamos a Darle Veis Que baja Ese cablecito Y eso es Porque podemos Enganchar Vehículos Vamos a ver Si me sale Eso es Fijaos Que pasada Fijaos Que maravilla Esto viene Bien Sobre todo Para hacer Misiones En las que Un enemigo Tenga Tenga un vehículo Y tengamos Que llevar Ese vehículo A la base Pues podemos Hacerlo De esta manera Tan original Y tan Molona Porque mola Muchísimo No sé Si se podrá Coger También helicópteros Al igual Que llevo Este coche Pues Algún helicóptero Y dejarlo Luego En base Así que Nada Como veis Una maravilla De mod Que espero Que os haya gustado Un like Si fue así Suscríbete Si aún no lo estás Y nos vemos En la próxima Vamos a dejar Soltar Esto Cancelamos Enganche Y adiós Muy buenas Nos vemos En la siguiente Hasta luego Adiós